De horas con seis minutos, en medio de gritos y empujones se desarrolló el conversatorio que mantuvo el titular del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, con organizaciones sociales. En el encuentro, Tuárez reiteró que no tiene nada a que temer ante las acusaciones en su contra. Así finalizaron las declaraciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, en medio de gritos a la prensa. Esto se dio durante un conversatorio en Guayaquil con representantes de organizaciones sociales, donde Tuárez aseguró que no teme las denuncias sobre irregularidades en su candidatura y patrimonio. La verdad nos hace libres y yo no tengo nada que ocultar, yo ando con la frente bien en alto. Y después de hacer todos los exámenes, todo lo que quiera, cuando es que nada debe, nada debe. El pedido de investigar a Tuárez ha llegado desde el mismo Consejo con la solicitud de Sofía Almeida. Sin embargo, Tuárez afirma tener buena relación con los consejeros. Ella puede presentar y cualquier ciudadano puede presentar, o sea, que nada debe, nada debe. El caso ya está en Contraloría. Al igual que en la Asamblea Nacional, la Comisión de Participación Ciudadana convocó a Tuárez para el miércoles 3 de julio. Se analizó un pedido de juicio político. Lo pueden hacer, si quieren mi cabeza, allí estoy. Yo solamente he sido electo por el pueblo, yo no he cometido ningún pecado. José Tuárez aseguró que los diálogos con organizaciones sociales continuarán para definir el accionar del Consejo. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.